En la mañana de este miércoles se ha conocido la noticia de la muerte del comunicador social y periodista Carlos Enrique Villamizar Gómez, director y propietario del periódico El Democrático. Villamizar Gómez será el secretario de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB. El comunicador venía padeciendo quebrantos de salud en medio de las dificultades que significa recibir atención médica en medio de la pandemia. Desde enlace televisión y enlace noticias se hace llegar el mensaje de duelo y de solidaridad con la familia y allegados del fallecido periodista natural de Barranca Bermeja.